Bueno, ¿cómo están? Vamos a continuar con la clase de patologías respiratorias. Ahora le toca el turno a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también llamada EPOC. Fíjense la fotito. Esta demuestra y es una de las principales causas de EPOC. Vamos a la definición. Es una enfermedad crónica, o sea que se da en un proceso de años, inflamatoria de los pulmones, que obstruye el flujo de aire y es progresiva. Se caracteriza a largo plazo por la destrucción permanente e irreversible de la vía aérea. Y se acompaña de destrucción y modificaciones del parénquima pulmonar, o sea que son los alveolos, los bronquiolos, el tejido esencial del pulmón. La vía aérea, o sea va a incluir también los bronquios, la tráquea y los vasos pulmonares. Los vasos a nivel capilar, alveolar y el resto de los vasos más grandes. ¿Cuál es la etiología? La principal es el tabaquismo. El consumo del tabaco disminuye la motilidad de los cilios, lo que impide que el moco suba y pueda ser expulsado o espectorado. Inhibe la función de los macrófagos, quienes nos defienden ante las infecciones o ante los antígenos o los agentes que ingresen al tracto respiratorio. Produce hiperplasia e hipertrofia glandular. La hiperplasia es el crecimiento de nuevas células y la hipertrofia es el agrandamiento de dichas células. Entonces produce ambos. Incremento agudo de la resistencia de la vía aérea por constricción muscular. Se recordarán los gráficos que vimos, como por ejemplo los bronquios, lo que se produce en el asma, donde se produce la constricción del bronquio. El abandono del tabaco no representa la recuperación de la función respiratoria. O sea, si vos tenés o estás diagnosticado con un EPOC, lo que se recomienda principalmente es dejar de fumar, pero eso no quiere decir que detiene la patología o que dejas de tener EPOC. Sino que si lo que vas a hacer es disminuir la progresión de la enfermedad. Bien. Otra etiología es la contaminación ambiental. Los contaminantes ambientales urbanos, el humo, el smog. Los contaminantes de biomasa, que son la combustión del carbón, la leña, el estiércol. Y profesiones. La interacción entre el tabaco y ciertas exposiciones laborales también influye a tener EPOC. Son los trabajadores, por ejemplo, del plástico, el tolueno, el algodón, los mineros. Otra parte de la etiología es la hiperreactividad bronquial. Inespecífica, como pueden ser alergias, ¿sí? Así como en el caso del asma, que tenía componentes alérgicos, aquí también esto es otro componente que participa en que tengas o no EPOC. Las infecciones. Hay una asociación entre infecciones recurrentes de la vía aérea inferior, como bronquitis, neumonía, broncoespasmos, y una disminución gradual de la función pulmonar. Otro factor a tener en cuenta son los factores genéticos, como el déficit de alfa-1-antitripsina, que es una proteína que la produce el hígado y que nos protege contra la destrucción de las proteasas, que cuando hay procesos inflamatorios destruyen el tejido conectivo del pulmón. Al tener el déficit de esta antitripsina, en los procesos inflamatorios se va a destruir parte de nuestro parenquima, si no lo tenemos. Bien. Fíjense la clasificación según la gravedad. Tenemos varios estados, ¿sí? Con distintos riesgos, el estadio 0, 1, 2, 3 y 4. En el estadio 0, el riesgo, si bien es menor, hay una función pulmonar todavía normal, pero hay presencia de tos crónica, ¿sí? Y espectoración. Acordémonos que la principal causa se da en pacientes fumadores, ¿sí? O en pacientes con enfermedades profesionales, alérgicos, si recordemos todo eso. O sea, ya hay presencia de tos crónica, ¿sí? Y tos productiva con espectoración. En el estadio 1, el EPOC leve, hay limitación leve del flujo de aire, ¿sí? O sea, el pasaje de aire por los bronquios, por lo general acompañada de tos crónica y producción de esputo. En el estadio 2, EPOC moderada, hay un empeoramiento de esa limitación del flujo aéreo. Por lo general, los síntomas son progresivos y ya aparece la disnea asociada al ejercicio, ¿sí? O a cualquier esfuerzo físico. En el estadio 3, el EPOC grave, empeoramiento adicional de la obstrucción del flujo aéreo, cada vez se va obstruyendo más, ¿sí? Hay disnea y repetición de las crisis o de las exacerbaciones de falta de aire. En el estadio 4, la EPOC muy grave, limitación acusada del flujo aéreo con afectación notable de la calidad de vida y exacerbaciones potencialmente pueden ser mortales, ¿sí? En algunos estadios, vamos a ver más adelante, ya se utiliza oxigenoterapia, por ejemplo, domiciliaria. Bien. Un gráfico, más o menos, y un esquema de la fisiopatología es este. Fíjense que tenemos los factores más importantes, que son el humo del tabaco y la contaminación ambiental, ¿sí? Y también podemos tener, por otro lado, la deficiencia de la antitripsina, ¿sí? ¿Qué van a producir? El humo y la contaminación van a producir irritación e inflamación del parénquima, ¿sí? Y de los bronquios, una inflamación mantenida, ¿sí? Y la deficiencia, esto, y aparte la deficiencia de la antitripsina, va a producir rotura de la elastina en el tejido conjuntivo de los pulmones. Así que si tenemos esta deficiencia, va a suceder esto. Esto nos va a producir bronquitis crónica, que las principales características son el edema bronquial, hipersecreción de moco, tos, broncoespasmo, y la rotura de la elastina en el tejido de los pulmones va a producir enfisema, que es la destrucción de los tabiques alveolares. Ahora vamos a ver un dibujito para que no quede más gráfico. Hay inestabilidad de las vías respiratorias. Ambas situaciones producen obstrucción de la vía respiratoria, atrapamiento de aire, disnea, infecciones frecuentes y recurrentes. ¿Sí? Todo esto tiene un cociente anómalo de ventilación-perfusión, ¿sí? Están disasociadas la ventilación que pueda tener el paciente junto a la perfusión de los tejidos. Hay hipoxemia, que es, acuérdense, la hipoxia medida en sangre, ¿sí? Va a haber una disminución del oxígeno y un aumento del dióxido de carbono. Hipoventilación y puede haber cardiopatía pulmonar. Fijémonos en el grafiquito de la EPOC en ambas patologías, ¿sí? La diferencia en la bronquitis crónica, principalmente en los bronquiolos y bronquios. Tenemos un bronquiolo sano acá y acá tenemos un bronquiolo similar al que habíamos visto en asma, ¿sí? Pero este se produce con el paso de los años y acuérdense que son generalmente irreversibles, ¿sí? Fíjense el aumento de las paredes, ¿sí? Y la mucosidad que se ve aquí. Aparte, el espasmo bronquial. Y en el enfisema, vemos acá un saco o un racimo alveolar con los tabiques perfectos y limpios, ¿sí? Y aquí las membranas alveolares con los tabiques dañados, ¿sí? Aquí se producen, esto en grandes racimos, ¿sí? Las llamadas cavernas en los enfisemas. Se produce entonces un proceso inflamatorio crónico de las vías aéreas, el parenquima y vasos pulmonares, antiagresión de irritantes crónicos. El patrón inflamatorio incluye neutrófilos, macrófagos y linfocitos, ¿sí? Y todas las células que van en nuestra defensa a responder ante un antígeno. Esto, todo esto produce proceso inflamatorio. Se producen cambios estructurales en las vías aéreas proximales, o sea, las mayor a 2 milímetros, y distales menores a 2 milímetros. Con engrosamiento de la pared. Fibrosis peribronquial, ¿sí? ¿Por qué hay fibrosis? Siempre se produce tejido cicatrizal o tejido fibrótico cuando hay daño o lesión. Cuando se lesionan las paredes se produce tejido cicatrizal, que es la fibrosis. Exudado inflamatorio endoluminal, o sea, dentro de la luz del bronquio hay exudado. Y hay disminución, obviamente, del calibre bronquial. Hay hipersecreción mucosa, difunción ciliar, ¿sí? Responsable de la tos crónica y del aumento de la producción de escutos, donde no tenemos cilios que remuevan o suban esos mocos hacia arriba. ¿Sí? Se produce una disminución de la ventilación forzada en el primer segundo, ¿sí? De la ventilación expiratoria forzada en el primer segundo. Ahora vamos a ver con más detalle qué es. Hay un atrapamiento aéreo en la expiración, lo que lleva a una hiperinsuflación pulmonar reduciendo la capacidad inspiratoria. ¿Sí? Al haber una hiperinsuflación, ¿sí? Se disminuye la capacidad de inspirar porque todavía no terminamos de expirar todo lo que teníamos que expirar. Bien. El parenquima pulmonar, los bronquios y alveolos, hay destrucción de la pared alveolar y muerte celular, epitelial y endotelial. ¿Sí? Se produce una alteración del intercambio gaseoso provocando la hipoxemia y la hipercapnia, que era el aumento del dióxido de carbono en sangre. Vasos sanguíneos pulmonares se engrosan, se engrosa la íntima, hay una disfunción también del endotelio, aumento de la capa muscular provocando hipertensión pulmonar. Al dañarse los vasos se produce hipertensión pulmonar. Sí, porque hay estrechamiento de la luz, lo cual es un signo tardío de POC y puede terminar produciendo una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas o los signos y síntomas de esta patología? Disnea, sobre todo en actividad física. Sibilancias, las puedo escuchar o puedo ocultarlas. Sensación de opresión torácica. ¿Sí? Tos crónica, más de ocho semanas, más de dos meses. Es productiva esa tos, no es tos seca. Cianosis periférica, infecciones respiratorias recurrentes, decaimiento, edemas en miembros inferiores. Y esto ya tiene que ver con algún tipo de insuficiencia cardíaca que se ve producido. Acuérdense que esto es crónico con el paso de los años. Y hay pérdida de peso. El diagnóstico se hace a través de la clínica. La clínica, recordamos que la clínica es la exploración física, los signos y síntomas, la anamnesis, el examen físico, ¿sí? Las radiografías y la espirometría que es un estudio específico para ver la valoración de la función pulmonar. Y ahora vamos a ver lo que es. Fíjense, esta platita, acuérdense que lo negro es aire en el pulmón. Fíjense que apenas se detectan la parte bronquial, ¿sí? Está totalmente negro e hiperinflado, ¿sí? Esta placa corresponde a un paciente enfisematoso, ¿sí? Pulmones hiperinflados. Espirometría, ¿sí? Es un estudio diagnóstico, mide el volumen máximo de aire exhalado forzadamente. Partiendo de una inhalación máxima, ¿sí? Que es la capacidad vital forzada, ¿sí? Están las siglas en inglés, por eso están al revés. Capacidad vital forzada. Durante el primer segundo, ¿sí? De esta misma maniobra. Entonces, la capacidad vital forzada durante el primer segundo, ¿sí? De una exhalación forzada máxima. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ¿sí? Que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Debe calcularse el cociente entre estas dos variables. Entonces, entre la capacidad vital forzada, ¿sí? Y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Los pacientes con EPOC demuestran una disminución en ambos parámetros, ¿sí? O sea, en la capacidad vital forzada y en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Si hay volumen expiratorio forzado en el primer segundo, posbroncodilatador menor al 80%, o sea... Yo le di un broncodilatador, ¿sí? Y se vuelve a medir. Y esto me da menor al 80%, combinado con un coeficiente de la cuenta que habíamos hecho antes, menor a 70%, confirma la presencia de limitación de flujo aéreo que no es completamente reversible. Entonces, se tiene que combinar los dos factores, ¿sí? O estos dos cocientes, ¿sí? O estos dos números para que me digan a mí que este paciente tiene algún tipo de EPOC. Que después vamos a ver los numeritos, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir. En el diagnóstico de la espirometría, tiene que haber una disminución de ambos parámetros para que a mí me define que tiene un EPOC. ¿Sí? Si luego de la expiración forzada en el primer segundo, posbroncodilatador, porque yo le di al paciente para que inhalara un broncodilatador, eso me da menor a 80%, ya me está indicando un EPOC. Si yo hago la cuenta que hice anteriormente, capacidad vital forzada, ¿sí? Si, dividido el volumen expiratorio forzado y me da menor a 70, también confirma la presencia de un tipo de EPOC. Fijémonos acá. Entonces, característica, se tienen que dar ambos factores. Si yo, el coeficiente del volumen expiratorio forzado con la capacidad vital, ¿sí? Me dio menor a 70. Y posbroncodilatador me dio menor, ¿sí? Si, a 80 o igual, tengo un EPOC leve. Si esto me dio menor a 70 y posbroncodilatador, ¿sí? La ventilación expiratoria forzada me dio entre 50 y 80, tengo un EPOC moderado. Si me dio entre 30 y 50, tengo un EPOC grave. Y menor a 30, ¿sí? Tengo un EPOC severo. Fíjense que acá hay insuficiencia respiratoria y signos de fallo cardíaco, ¿sí? En esto. Bien, esta es la estirometría que me mide, que es un estudio diagnóstico para determinar el grado de EPOC. Bien, en la bronquitis crónica, ¿sí? Acuérdense que el EPOC son dos patologías, la bronquitis crónica y el emfisema. La bronquitis crónica, la inflamación bronquial caracterizada por presencia de tos y producción de esputo que dura de tres meses al año, ¿sí? Y es durante dos años consecutivos. O sea que si la persona va a la consulta, ¿qué hay que preguntar en la anamnesia? ¿Cuánto hace que tiene la tos, sí? Tos productiva. ¿Cuánto le duró? Y en los últimos dos años hay que preguntar si fueron consecutivos o no. Sin que sea producido por otra patología diferente, ¿sí? Sin que me diga que el paciente no, que justo es asmático, que justo tuvo una neumonía, que justo estuvo trabajando, no sé, en el frío. ¿Sí? Que se agarró una alergia. Entonces, sin ningún otro factor, tiene que tener esta característica. Presencia de tos y esputo durante tres meses, ¿sí? Y durante dos años consecutivos. Acuérdense que tres meses al año. Aquí tenemos una plaquita de paciente con bronquitis. Fíjense la disminución, ¿sí? Del espacio negro, que es el espacio con aire, y la inflamación bronquial que se observa aquí, ¿sí? De los bronquiolos y los bronquios, que son estas manchas blancas, ¿sí? Esparcidas en el pulmón. Acuérdense, si tratamos de diferenciar con otras placas, si acá tuviéramos pérdida de la base de un pulmón, o tuviéramos una masa blanca, estaríamos hablando de otro tipo de patología, que sería la neumonía, si lo recuerdan, ¿sí? Si acá tuviéramos estos dos dibujos absolutamente negros, que apenas se notan los bronquios o no se notan, serían pulmones hiperinflados, y estaríamos hablando de un enfisema. Bien, seguimos con la bronquitis. Fíjense, un bronquio normal, el músculo liso tiene su tamaño y su forma, la vía aérea y la luz están totalmente permeables, ¿sí? Las glándulas mucosas están normales, una capa delgada. Fíjense, exceso de moco, tenemos acá aumento de las glándulas mucosas, ¿sí? Fíjense, y la inflamación de la pared y la estenosis y el estrechamiento del músculo. Fíjense, la luz comparada con esta luz, ¿sí? Por acá, entonces, va a ingresar el aire con presión positiva, yo hago fuerza para que ingrese, pero me va a costar mucho la expiración. Bien, enfisema, que es la otra patología, trastorno de distensión anormal de los espacios aéreos distales a los bronquios terminales con destrucción de los tabiques alveolares. Fíjense, acá tenemos pulmones hiperinflados. Fíjense, aparte, la anatomía de este tórax, ¿sí? En los pacientes enfisematosos aumenta el tamaño anteroposterior del tórax y se llama tórax entonel, ¿sí? Este tórax, fíjense, no es un tórax de anatomía normal, ¿sí? Bien, alveolos normales, alveolos con enfisema. Fíjense que el racimo tiene tabiques que separan alveolo de alveolo, ¿sí? Y entre esos alveolos, acuérdense que van los capilares. Fíjense acá cómo los tabiques se han roto, ¿sí? Y se han formado cavernas. Nosotros vemos estas cavernas ubicadas acá en el gráfico del pulmón. Fíjense, los puntos marrones son cavernas. Son alveolos destruidos en el paréntesis, ¿sí? Bien. Hay dos tipos de destrucción del alveolo. Esto es un racimo alveolar normal. Esto es un enfisema centrolobulillar, ¿sí? Porque lo que sea, la lesión se produce dentro de la íntima del alveolo, ¿sí? Se infla y se rompe la íntima del alveolo. Y la segunda etapa es esta, enfisema panlobulillar, cuando ya se rompe entre tabique y tabique, que es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, la primera lesión es de la pared y la íntima del alveolo, que se inflama, ¿sí? Y la pared se va debilitando y va teniéndose tejido cicatrizal, ¿sí? Y después, esas paredes o esos tabiques se rompen y pasan a ser panlobulillar. Otras características del paciente enfisematoso es el tórax en tonel y esta posición del paciente cuando presenta disnea, que es sentado, levemente inclinado hacia adelante, apoyando las manos en las piernas, tratando de captar más oxígeno, es la forma defensiva que tienen para poder ventilar mejor. Fíjense cómo se eleva la cintura escapular, ¿sí? La clavícula, la escápula, todo se eleva, ¿sí? Eso es tratando de ventilar mejor. ¿Sí? Y estos son dedos hipocráticos que se llaman, o dedos en palillos de tambor, que se da con el paso de los años, ¿sí? De hipoxia, ¿sí? Se va degenerando el tejido de las puntas de la primera falange, fíjense las uñas, la curvatura de las uñas, ¿sí? Y los dedos, ¿cómo se ponen? Cabezones, ¿sí? Todo esto es por hipoxia de años, ¿sí? Por mala irrigación en los tejidos terminales. Esto también es un signo característico de los enfisematos, de los pacientes con EPOC. Ambos, ventilar así para obtener más oxígeno, ¿sí? Con el levantamiento de la cintura escapular y el tórax en tonel y los dedos en palillos de tambor. O dedos hipocráticos. Bien, vamos al tratamiento del EPOC. Empezamos con el tratamiento no farmacológico. Obviamente va a ser el cambio de hábito, aunque sea muy difícil, ¿sí? Abandonar el tabaco. Ejercicio físico acorde a su capacidad. Él tiene que mejorar su capacidad vital pulmonar, su volumen corriente y tiene que mejorar su irrigación para poder oxigenar mejor. En cuanto al... Fíjense que dice acorde a su capacidad. Tampoco lo vamos a mandar a hacer un ejercicio físico donde le produzca una digestión. En cuanto al tratamiento farmacológico, la oxigenoterapia crónica domiciliaria es una opción, ¿sí? En EPOC de estadio 3, por ejemplo, tiene que tener un mínimo de 15 horas diarias para que se le indique, ¿sí? La oxigenoterapia domiciliaria, incluido el lapso nocturno. O sea, mínimamente necesita diariamente 15 horas de oxígeno. ¿Sí? Habitualmente van con un aparato, con una mochila que toma el aire ambiente, ¿sí? Y el paciente mantiene el aire ambiente, acuérdense que es al 21%, ¿sí? De oxígeno y que recibe el paciente. Pero eso se puede aumentar con un flujímetro. Y el paciente tiene su mochila en casa y va conectada a través de una bigotera, ¿sí? O de una cánula nasal. Si no, hay mochilitas también con oxígeno. Son pacientes que presentan una presión arterial de oxígeno igual o inferior a 55 milímetros de mercurio. ni con una saturación de oxígeno menor a 88. Con o sin hipercapnia, que es el aumento del dióxido de carbono en sangre. ¿Sí? Entonces, estas son indicaciones. También para pacientes que presentan una presión parcial de oxígeno entre 55 y 60, con saturación de oxígeno de 89, con signos de hipertensión pulmonar, ¿sí? O edema periférico compatible ya con insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Sí? Entonces, para cualquiera de estas dos pacientes está indicada la oxígenoterapia domiciliaria. Fíjense que acá tenemos entre 55 a 60, tenemos mayor presión de oxígeno, ¿sí? Mayor saturación, pero el paciente tiene patologías asociadas. Hipertensión, insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Bien. Tratamiento farmacológico, aparte de la oxígenoterapia, broncodilatadores. ¿Sí? Antagonistas beta-adrenérgicos. Como... Acuérdense que beta-adrenérgicos significa adrenalínicos que producen vasocontricción, entonces son antagonistas de esos adrenalínicos. ¿Sí? Como el salbutamol, el fenoterol son de acción corta, duran de 4 a 6 horas, de preferencia por vía inhalatoria, spray. ¿Sí? A través de los PA, o de los aerosoles, o de los spray. Anticolinérgicos, ¿sí? De la cetilcolina, que son antagonistas, como el bromuro de hipertropio, de acción rápida de 15 a 30 minutos, y dura 8 horas. El bromuro de tiotropio, de acción prolongada de 24 horas, de preferencia por vía inhalatoria, spray, o a través de nebulizaciones. ¿Sí? Acuérdense que las nebulizaciones son... ha indicado las gotitas que le indica el médico, siempre diluidas mínimamente en 5 mililitros de solución fisiológica. Mínimamente, pueden ser en 10 también. O la teofilina, de acción prolongada, ¿sí? de 24 horas, que puede ser vía oral, o si necesitamos en una urgencia, puede ser vía endovenosa. Bien. Fíjense, aquí tenemos lo más habitual que usan estos pacientes con EPOC, son los inhaladores, ¿sí? Habitualmente los usan así nomás. O inhalador de polvo seco también, ¿sí? Estos son líquidos de nerozole spray, y estos vienen secos. Es una cápsula que se revienta, ¿sí? Y se inhala. Otro recurso, que para mí es el mejor, porque el paciente retiene la medicación acá, y le inhala en su totalidad, acá la puede perder por boca, ¿sí? Pero acá no, acá se aprovecha toda la medicación, que es la aerocámara, ¿sí? La aerocámara se pone el papo, el inhalador de este lado, que va sellado con una gomita, lo introduce, ¿sí? Pone una máscara que es facial y nasal, que le ocupa toda la parte de la cara de la orofaringe, oro y nasofaringe, y hace los dos disparos que habíamos dicho anteriormente, como en las crisis asmáticas. Dos disparos, el paciente aguanta la respiración, hacemos dos disparos, le decimos que inhale profundo, durante 10 segundos, ¿sí? Terminaron esos 10 segundos, y si es necesario hacer una impregnación, que son varios disparos seguidos, se vuelven a disparar dos disparos, y el paciente vuelve a inhalar profundo, ¿sí? Habitualmente esta es la dosis, dos disparos, ¿sí? Esperan 10 minutos, dos disparos más, y así. Bien, otro tratamiento son los glucocorticoasteroides, ¿sí? No se indican a largo plazo, solo en casos de estadio 2, también se pueden indicar mucolíticos, como el ambroxol, que facilita la espectoración y alivia la tos, generalmente se dan en los pacientes que no pueden dormir a la noche, los mucolíticos, antibiótico terapia, solo en caso de exacerbaciones, pero que sean productos de infecciosos, ¿no? Bacterias, por eso son antibióticos, y siempre estos pacientes que son inmunodeprimidos, hay que vacunarlos, la vacunación antigripal puede reducir hasta un 50% la morbimortalidad, ¿sí? Morbimortalidad es la enfermedad seguida de muerte. Bien, y aquí tenemos algunos diagnósticos de enfermería, fíjense que todos los diagnósticos de enfermería se parecen o son similares en cuanto a los trastornos respiratorios, pero yo les estoy dando aquí nada más que los más importantes, ¿sí? Que tienen que ver directamente con la solución de la urgencia respiratoria, pero ustedes tienen que tener en cuenta otros factores, ¿sí? El tema de la ansiedad, también les puedo dar un caso donde esté alterada la alimentación, donde esté alterada la higiene y confort, ¿sí? Donde el paciente esté cansado, tenga fatiga, ¿sí? Que tenga un reposo prolongado, así que los casos no se guíen solamente por estos diagnósticos, sino que traten de ampliarlo, ¿sí? Para eso tienen la bibliografía, tienen el BURC y el Brunner, donde incluso en el BURC les da los objetivos esperados, ¿sí? Y las intervenciones de enfermería, que recuérdense que deben ser específicas. Bien, por ahora nada más, espero que les sea de provecho, vamos a ver, ya vimos neumonía, asma, EPOC, posiblemente la semana que viene tengamos un nuevo trabajo práctico para hacer, ¿sí? Nada más, espero que les sirva. Cualquier cosa, ya saben, se dirigen o por plataforma o por el mail para las consultas que tengan.